¿Qué es lo que se llama Guillermo Felicruz? Le podría decir que la marcó muy específicamente, muy tardíamente también, porque comencé siendo una hija muy rebelde. Era la segunda hija, mi hermano mayor, ingeniero. Naturalmente que tuvo una vida que mi padre esperó que él le siguiera su camino humanístico, académico y humanístico. Y él se saltó algunas generaciones hacia atrás y siguió la vida de sus abuelos. Y se interesó por las matemáticas, por la ingeniería, pero no abandonó nunca tampoco el aspecto humanístico y terminó siendo un hombre bastante multifacético. Mi padre, en ese sentido, siguió esperando que el segundo de sus hijos, que era yo, pudiera contemplar de alguna manera o caminar de alguna manera por el sendero que él hubiera querido. Así es que lo primero que hizo fue matricularme en la escuela de Derecho, cuando yo ya salía del colegio y tenía 18 años. Aventura, que yo la consideré como tal, pero que no fue así porque al poco tiempo abandoné la carrera. Y posteriormente caminé por el mismo sendero humanístico, podríamos decir, pero en otros aspectos como el teatro, como la cultura. Y entré Bellas Artes y entré a la Cruz Roja y entré también a la escuela de literatura, podríamos decirlo así, que se daba en esos tiempos en las universidades católicas, pero finalmente, cuando ya había pasado como cinco o seis años en que este correr por diferentes inquietudes ya no era posible porque la situación económica no lo permitía, entonces el papá habló con don Arturo Alessandri, que era en ese momento presidente del Senado, muy poco tiempo después murió, y me emplearon en la biblioteca del Congreso. Ahora, usted me preguntaba cómo había marcado mi vida. Sí, diría que la marcó desde ese momento, cuando ya me enfrenté con lo que era el conocimiento, con lo que era el humanismo a través de los libros, a través de esa biblioteca que es una riquísima, una bibliografía maravillosa, y tiene además una cantidad de otros aspectos que no son los de la biblioteca propiamente tal, como son, por ejemplo, los repositorios de leyes, los diarios de sesiones. O sea, se abría un mundo político, se abría un mundo que era bastante más atractivo de lo que yo había considerado mi propia vida anteriormente. Y de ahí entonces sí tuve conversaciones más profundas con el papá. Yo entré a bibliotecología cuando ya estaba en la biblioteca del Congreso, y fue, en el fondo, por la influencia de una bibliotecaria, Elena Montt, que trabajaba ahí. Yo había estado bajo el cuidado de mi jefe en ese momento, Isabel Infante, una mujer muy, muy extraordinaria. José Zamudio, un muy buen bibliógrafo que hizo publicaciones muy importantes. Y ellos, en cierto modo, me orientaban y educaban, hay que decirlo así. Pero quien me instó a que volviera a la universidad, yo ya había estado, para estudiar bibliotecología, llamada bibliotecología ahora, o en ese tiempo, se llamaba biblioteconomía. Y estaba en la, recién había comenzado a integrarse en la escuela de bibliotecología, que había sido fundada en el año 48, en la propia Universidad de Chile, pero en la casa central de la universidad, se había integrado a la Facultad de Filosofía y Educación, en el año 60. Y lo estoy hablando yo a usted del año, justamente, 63. O sea, ya estaba la escuela en la facultad. Y Elena Montt me insistió, me insistió y también convenció a mi directo jefe, José Zamudio, que yo entrara a la escuela de bibliotecología para obtener el título de bibliotecaria. Cosa que acepté porque pensé que era otra de las aventuras a las cuales me podría sumar. Así es que entré a la escuela de bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Educación en el año 60, que fue muy interesante porque en ese momento me encontré con muchas amigas que tenían mi misma edad y que entraban conmigo a estudiar lo mismo. Y armamos un grupo, cuatro, que era Betty Johnson, que posteriormente ha tenido una extraordinaria actuación en el mundo de la bibliotecología y de la información. Alicia Claro, que también la tuvo, pero ya en el exterior, justamente como funcionaria de Naciones Unidas, especialmente de la OIT, con su título también, las cuatro, con el título de bibliotecaria. Y Luisa Johnson, que también hasta el día de hoy hace clases en la Universidad de Chile y en algunas otras más privadas. Ellas han publicado y yo me quedé en la Biblioteca del Congreso ya como con derecho propio por el hecho de tener el título. Fueron momentos muy lindos. Y claro, como éramos las cuatro, las mayores, habían ingresado también muchachas que venían del colegio, nos pusieron las ancianitas. Pero nos hicimos muy amigas hasta el día de hoy, nos juntamos. Por lo menos hay dos, tres veces al año que nos juntamos entre todas. Y somos compañeras absolutamente sin diferenciación de generaciones. Y yo diría que sí hay diferencia grande entre ellas y lo que soy yo en este momento. Fue muy interesante porque, por el hecho de ser ancianitas, decidimos que podríamos hacer también alguna modificación a los contenidos programáticos y a lo que era la escuela. Y efectivamente lo hicimos. Hicimos una revolución en el fondo. En la actividad gremial de la escuela propiamente tal, sí. Fui jefe de curso y posteriormente delegada a la FECCH. Fue muy interesante porque en ese tiempo estaba el año 62, el año 63. Recogía lo que había sido el año 62, que había sido bastante movimiento universitario, y se preparaba lo que iba a hacer posteriormente el 68. Ahí estaba, por ejemplo, Jaime Guzmán, estaba en la Universidad Católica, y posteriormente lo que iba a ocurrir con todo lo que se supo posteriormente de la revolución universitaria, no solamente en Chile, sino que también en París, por ejemplo, en el año 68. Sí, tuvimos participación bastante directa y conocí mucha gente a General Barragá. O sea, a los que estaban en ese momento en las autoridades de toda la representatividad universitaria gremialmente. Sí, fue muy interesante, fue importante también. Y todo eso, claro, iba siendo, de alguna manera, construyendo una especie como de plataforma del conocimiento en uno. Era muy interesante. Yo en la biblioteca empecé de muy abajo. Cuando el papá me llevó a la Biblioteca del Congreso, era la primera vez en mi vida que iba a trabajar. Y me recibió la jefe de la biblioteca en ese momento, Isabel Infante. Estaba de director don Jorge Ugarte Vial, un hombre muy, muy extraordinario, un hombre bastante, que hizo mucho por la biblioteca, la modernizó en esos momentos, estoy hablando del año 49, la modernizó por su viaje a Estados Unidos, donde visitando la Biblioteca del Congreso, invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cosa que me dio el honor a mí, posteriormente, de ser invitada yo también cuando asumí la dirección de la biblioteca. Y empecé a conocer lo que era una biblioteca, lo que era el movimiento interior de la biblioteca ahí. Cuando mi jefe directo, don José Zamudio, junto con darme la mano, me dijo que me sentara en un rincón de la sala donde él estaba, frente a una mesa, y me dijo, aquí usted tiene todo lo que es la literatura universal. Y yo miré a mi alrededor, habían tres pisos llenos de libros, pero repletos de libros, y él me dice, aquí está la literatura francesa, la literatura inglesa, la italiana, y la de otros países. Y yo, con una timidez tremenda, no me atrevía a decir nada, solamente miré, y fue tremendo cuando él me dice, espero que usted se lo haya leído todo al cabo de un tiempo. Yo no supe qué decirle, le dije, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ese va a ser mi trabajo. No, me dijo, usted va a tener que analizar y va a tener que saber de todos estos libros, pero empiezo hoy día por leer. Y subió junto conmigo al tercer piso donde estaba la literatura francesa, sacó un libro y me lo entregó. Empiezo por leer esto. Y era Anatole France. Bajé con el libro y a tal mis nervios, que prácticamente no podía leer, no podía cambiar las páginas, de tal manera de que hice como que leía, pero veía todo nublado, así que no leía absolutamente nada. Llegó, y había sido esto a las 10 de la mañana, llegaron las 12 y media, y me vino a buscar, yo no me había movido de la sala, de la mesa, me vino a buscar y me dice, ¿la vienen a buscar o usted va a ir a almorzar por su cuenta? Yo no lo había pensado siquiera. Y le dije, no, no, me vienen a buscar. Entonces, si quiere, me acompaña, y yo le muestro por dónde puede usted salir, que era por el interior de la biblioteca del Congreso, era el edificio del antiguo Congreso, se salía por una puerta lateral que daba la calle Compañía. Y ahí me dejó, yo no había que hacer, no había que irme a mi casa, y no me atreví a preguntarle a qué horas había que volver. Entonces me devolví, tomé el ascensor, me fui al escritorio nuevamente, pasé por el baño antes, y me volví a sentar ahí, a ver si alcanzaba a leer, tampoco podía leer. A cabo de un rato llegó otra persona, que iba a ser mi jefe más directo también, que se llamaba Lugo Yeneche, una mujer muy encantadora, que se puso a conversar conmigo, pero ya no en tono oficinístico, sino que simplemente diciéndome quién era yo, qué es lo que había hecho, dónde había estudiado, qué es lo que ella pensaba, si había visto una película tal o cual, etc. Con lo cual nos pusimos bastante amigos y me dio mucha más confianza. Entonces, y ahí me atreví a preguntarle, ¿qué más puedo hacer? ¿Tengo que seguir leyendo? No, me dijo, tienes que venir para acá. Y me llevó a su escritorio y me empezó a explicar en qué consistía mi trabajo, qué iba a ser atender público, atender los catálogos, dónde estaba lo que estaba representado en los estantes, estaba a su vez en los catálogos que también llevaban hacia cada uno de los lugares donde estaban los libros. O sea, en una ficha uno podía ver todas las características del libro, pero también la ubicación, que era muy importante. Ahí empecé a aprender que una biblioteca sí tenía una organización bastante científica por dentro. Fue todo un equipo y en el cual tuvieron una importancia enorme el don Gabriel Valdés, que en el año 90 asumió como presidente del Senado cuando vuelve la República a Chile, y don José Antonio Viera Gallo como presidente de la Cámara. Yo siempre he hablado de ese periodo, de esos cuatro años en que asume, en que empieza la nueva etapa independiente de Chile, yo lo llamo como una refundación de Chile, el gobierno de Patricio Elwin. Siempre he llamado ese periodo como el periodo de los tres presidentes, porque Patricio Elwin presidente de la República, Gabriel Valdés percasó como presidente del Senado y José Antonio Viera Gallo como presidente de la Cámara. Si no es que están ellos tres en absoluta coordinación y acuerdo y con el mismo amor por hacer de Chile en ese momento un país que va hacia la democracia muy rápidamente y con mucha solidez por el conocimiento que ellos tenían de lo que significa una democracia, yo creo que no habíamos avanzado como hemos avanzado hasta ahora. Por eso tengo la impresión de que al llamarlo yo el periodo de los tres presidentes, efectivamente se está haciendo justicia a los tres al mismo tiempo. Y fue a través de don Gabriel Valdés que se consigue un préstamo, un préstamo con el Banco Mundial para que la Biblioteca del Congreso pueda modernizarse y sobre todo adaptarse a las nuevas tecnologías de información. Es decir, lo que se trataba de hacer había pasado 17 años en que la Biblioteca del Congreso había tenido una primera aproximación a la tecnología de información a través de la Biblioteca Nacional. Ahí se había creado un sistema de información bibliográfico y por lo tanto iba a hacer la Biblioteca del Congreso al integrarse al sistema ya estaba en el camino de la modernización por lo menos en el sentido de la organización de sus sistemas bibliográficos. Pero lo que había que hacer en ese momento no era solamente incorporar la tecnología a los catálogos, a la bibliografía, sino que había que ser de la Biblioteca una Biblioteca parlamentaria, una Biblioteca que coayuvara con información y conocimiento a la labor del Congreso. Entonces, para eso teníamos que rápidamente caminar y correr por esos 17 años que habían transcurrido en el tiempo de Pinochet para poder modernizar la Biblioteca, convertirla en Biblioteca parlamentaria, lo cual significaba absolutamente que había que tener un sistema de información más allá de los catálogos que le diera a los parlamentarios el conocimiento y la información suficiente que respaldara toda la posibilidad de legislación que ellos quisieran tener y si les apoyara con lo que estaba ocurriendo en el mundo entero mientras tanto. A través de aspectos históricos, culturales, pero también de aplicaciones de ciertas leyes en diferentes países del mundo con las temáticas que ellos ya traían para consolidar la democracia del país. Yo había viajado y había estado en Estados Unidos y en Inglaterra y había estado también en contacto con muchas personas que estaban en ese momento en esta aplicación de la tecnología de información para... estábamos viviendo la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Entonces no podíamos estar ajeno a ello y armamos un equipo en las cuales la persona de Marilis Delano y José Miguel Exitúa fueron absolutamente importantes. Habíamos tenido un grupo de estudio anteriormente a la asunción de Patricio Elwin como presidente de la República cuando ya viene, después de la campaña del NO, cuando ya se sabe que va a haber, en el año 90 va a haber un cambio importante, antes habíamos juntado una cantidad de varias bibliotecarias entre las cuales se encontraba también Soledad Ferreira para contribuir a que en el gobierno de Patricio Elwin se planteara un sistema nacional de información. En estos estudios y conversando con diferentes personas que también habrían pertenecido a la Escuela de Bibliotecología y que tenían altos estudios, Ana María Prat, entre ellos, pudimos crear una, sí, pudimos darnos una visión de lo que sería o lo que debería ser un país informado con un conocimiento y con un mecanismo o con diferentes mecanismos en sus distintas instituciones que al coordinarse pudieran dar toda una base de información requerida para su modernización y su progreso, progreso económico, social, de todos aspectos. Yo hice clases en la Universidad de Chile en la propia Escuela de Bibliotecología. Mi maestro, siempre lo llamaba así, Alberto Villalón, me hizo el honor de nombrarme su ayudante en la Cátedra de Documentación y posteriormente con una generosidad enorme me pidió que fuera su profesor paralelo. Es decir, se creó una segunda Cátedra asignatura de documentación y me la dieron a mí, lo cual lo agradeció hasta el día de hoy y fue mi gran maestro. El libro, el libro en el fondo es un material que registra conocimiento, información, dibujo, lo que sea, pero es un registro de tal manera que cualquier soporte que registre conocimiento puede tener la misma función que un libro. Ahora, naturalmente en un libro, ¿qué es lo que aporta a usted en el libro? ¿Qué es lo que aporta por de pronto la curiosidad? Una vez que la se satisface y agrada y le incorpora algo, se establece un nexo emocional muy importante entre el libro y uno. Uno cree que el libro entonces no puede ser reemplazado. Lo que no puede ser reemplazado son los sentimientos que se establecen y la conexión que se establece con ese registro, con ese material. pero lo mismo uno puede, me imagino, entregarle también a una pantalla o a una, qué sé yo, a una base metálica. Entonces, esos elementos del olor de un libro, el olor de un libro nuevo es absolutamente irreemplazable, pero también podemos aprender que hayan otros olores y conectarlos con las mismas emociones que el registro que uno lee le entrega a uno. De tal manera que yo pienso que si se mantiene esta conexión, esta curiosidad, este intercambio de emoción, de conocimiento, de apertura, de nuevos horizontes, de nuevos pensamientos, de ideas, que entrega el autor a uno y uno a veces al propio autor, no importa dónde esté ese registro. Por lo tanto, el libro puede llamarse de otra manera o llamarse libro metálico, libro económico, e-book o como quieran llamarlo. Libro virtual también. Claro, pero lo que resulta difícil, sobre todo para mí, nada, en este momento es que me reemplacen los olores, me reemplacen el tacto, pero no puede uno cerrarse a lo que viene, a la modernidad, a lo que es futuro. No se puede cerrar, por lo tanto, pienso que sí es posible que hayan nuevos libros, nuevos registros, nuevas formas de leer y de conocer y extasearse y saber más. Gracias por ver el video.